Hola a todos, hoy estamos en Animal Crossing Mi padre me regaló el juego porque él no jugaba más Y voy a empezar una nueva vida en Animal Crossing Bueno, vamos a empezar Le voy a dar, le voy a dar nueva partida Anda, espérate, no le perece Da igual Perdón por una nota Es que es muy malota Oye, perdona, ¿te importa quitar una pregunta? Estamos a 26 de junio de 2014 ¿Hora es verdad? Sí ¿Lo sabía? ¡Uf! ¡Menos mal! Mi reloj se atrasa de vez en cuando Y ya me ha dado más de un susto Si no te importa Voy a sentarme aquí enfrente un rato Por cierto, a ver si no me emociono ¿Cómo te llamas, Mireia? ¿Qué pasa, Mireia? ¿Qué pasa, Mireia? ¿Estás sordo? si te escribes mal mi re a mire ya, si que nombre más chulo, si que mola claro que mola esta genial que ni pintado a un chico como tu que no soy un chico que soy una chica a ver, si me pongo un nombre de un chico me dice que soy una chica ay, ay que eres una chica perdón, lo he dicho sin maldad esto, mire ya ¿ya dónde te diriges? a a un tinar un ti no no me cabe si llegas a la gente es lo que es un tinar un tinar es mi pueblo real ah, un tinar exacto no, un tinar, eh pues no me suena ese pueblo me pregunto por dónde caerá qué casualidad precisamente llevo encima un mapa con el recorrido de este tren no será este de aquí no mi intuición no es buena déjame que pruebe otra vez este es un tinar ostras, qué raro, ¿no? lo cojo a ver, los otros y la no me gusta ese tampoco me cachis y este el otro no me gusta mucho el segundo oh, no hay no doy ninguna vale creo que ya lo tengo eh, en serio no puede ser este tren solo para en esos pueblos que te acabo de enseñar vamos a echarle otro ojo al mapa este no hay a ver este sí fiu menos mal que por fin hemos llegado a encontrado un tinar, ¿no? oye ¿vas a menudo a un tinar? ¿hola? 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 es un secreto ¿hola? ¿hola? ¿eh? sí es un secreto evidentemente sí, me mudo mira, ya estamos casi a punto próxima estación a un tinar próxima estación a un tinar ¿cómo será mi muñeca? ¿cómo pasa el tiempo? creo que estamos a punto de llegar a un tinar una conversación muy interesante hacía siglos que un viaje en tren me resultaba así de entretenido adiós mireia y buena suerte como sea mi muñeca fea la cigarra entonces está aquí el niño te está quedando pero el niño no a ver a ver ¿qué pasa? di rayo anda mira quién acaba de llegar otra Jacobo ahora nos corte chicos vamos a darle la bienvenida que se merece como hemos ensayado y aparte de todos los vecinos tinar bienvenida eres nuestra primera alcaldesa encantada de conocerte ¿alcaldesa? ¿eh? veo que tiene sentido del humor muy bien eso siempre es bueno en un cargo público nos dijeron que la alcaldesa llegaría en este tren y aquí estás tú ¿os habéis equivocado? a mí no me engañas pero si nadie más me ha bajado del se ha bajado el tren ya veo eres una graciosilla vale uy vale un mapa de un tinar ahora vamos a ver los vecinos que tenemos vale a ver tenemos en a encina rayo tenemos a encina rayo jacobo cleo y micha ¿quién es micha? bueno vamos mejor a ver lo que nos es que mi redactor esto ya lo sé mira aquí es donde plantaremos mi arbolito la estación es verde ahí el ayuntamiento vamos a entrar como alcaldesa del ayuntamiento será tu base de operaciones ahí va ni siquiera me he presentado y eso que vamos a trabajar juntas si canera tu secretaria estaré encantada de ayudarte en todo lo que pueda para serte sincera no esperaba que fueras tan joven no sé si me explico el anterior alcalde lleva muchos años en el carro y era poco innovador al ser tan joven eres precisamente lo que necesita el pueblo un soplo de aire fresco veamos solo queda un pequeño trámite burro crático empadronarte en el pueblo primero apuntanos tu nombre en el censo te llamas mi de ella ¿verdad? bien pues entonces que cabeza la mía como puede haber pasado algo tan importante para empadronar no 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 tengo casa ah vale entonces tengo que construir una y andar loc vale vamos a la zona comercial si ya se donde es todo vamos a ir a la zona comercial venga de nuevo pásate a beber de nuevo cuando ya tengas casa bueno vamos a la zona comercial a hablar con el loc y donde me pondré la casa a ver yo a donde más voy pues no sé a ver es que no sé donde me la podría poner primero voy a ver el pueblo a ver aquí es la plaza quien es este rayo creo que si soy adivina boin boin poin a la fruta deliciosa aquí son naranjas A ver que árbol tendrá naranjas deliciosas. Pues si no tiene ningún árbol, naranjas deliciosas, que raro, ¿no? Oye, ¿no tiene ningún árbol, naranjas deliciosas? Esto es muy raro, ¿no? ¿Qué raro? No sé, ¿no tiene ningún árbol, naranjas deliciosas? No saldrá la primera vez que ibas al pueblo. No. Ah, no. Ah. A ver, me salieron la primera vez. Bueno, vamos a la zona comercial. Ahí está Rayo, que es su nombre de memoria. Rayo, rayo, rayo. Que un rayo. A ver, ahora lo miro, espera. Pues se lo ha dicho dos veces. Espera. Que me voy a poner la casa. Es que no sé dónde. Es que yo a donde más voy es a la tienda de reciclaje. Y a la plaza. No sé dónde ponérmelo. Sí, soy la nueva alcaldesa. Me tendrían que dar todo gratis por ser la alcaldesa. Hombre. ¿Qué quieres ser una alcaldesa corrupta, no? Sí. Bueno. Bueno. ¿Eh? Ahora tendré que ahorrar dinero y así conseguir las tiendas. Bueno. Soy la nueva alcaldesa y no sé dónde ponerme la casa. Sí. Me la voy a poner al lado de la plaza. Hola. Hola. Vamos, vago. Uy, ¿quién es este? Ah, sí, los vecinos. Tengo. Ah. Tengo de vecinos. O sea, Encina, Rayo, Jacobo, Cleo y Misha. Es fácil. No, no, no. Es que se va a pasar. Se parece alguien que tiene diversión ahí. A ver, déjame. Hola. Bueno. A ver. ¿Ves? Esto se parece un imperio diverso en este trozo. ¿Has visto? Es igual. Ah, sí. Joder. Encima tienes la misma piedra, no se ascibes. A ver. O sea, que no te puedes poner aquí una fuente o algo bonito delante del ayuntamiento. Ostras, ¿y cuál es el mapa de... No. ...imperio? No, porque el mío te ha encuadrado. Mira, yo me pondría la casa aquí. ¿Dónde? En este rinconcito de ahí. Yo me la quería poner al lado de la estación y de la plaza. Entonces ya te ves que pone por aquí. ¿No? Me la pondré donde quiera. Yo me la pondré aquí. Vale. A ver. Vamos a ponerla... Aquí. Sí, me gusta este sitio. Me deja ver cómo. Vale. A ver. Que la vieja era aquí. A mí me gusta. ¿Cómo te vas a poner ahí delante de la estación? ¿No podrás poner una entrada bonita? Tienes que ir pensando en las historias. Pues mire ya. ¿No sería mejor poner ahí una fuente o una plaza o algo? Luego en Cacá te quejaste que no podías. A ver. Es que no sé dónde ponerla. Mira. Y si ya me hay una respuesta. En este sitio. A su apartada. Aquí. La solo no es. Yo la pongo aquí. Y tú aquí. Y yo abajo. Vale. Y yo la voy a poner abajo. Tú aquí. Y yo aquí. Y yo aquí. Vale. Sí, me gusta. Vale, vale. Venga, ponérmela. A ver cómo... Qué aspecto. Sí, queda bien, ¿verdad? Eh. Queda bien. ¿Sí? Sí. A ver si está bien centrada. Sí, está centrada. Bueno, ya la tengo. Ala. Voy a dormir en el suelo. Vale. Por fin. Ah, pero no puedo dejarte dormir a la intemperie. Espera un momento. Aquí tienes. Te presentaré a esta tienda de campaña hasta que tu casa esté terminada. Vale. Hasta. He puesto buzón para que pueda recibir cartas y no se cae a pedazos. Vale. Vale. Bueno. Ahora a ver si vamos a colgar el árbol. Al ayuntamiento. Vamos. Vamos a entrar. Vamos a entrar. Vamos a hablar con Canela. Sí, he encontrado ya uno. Sí. 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 veintidós del ocho aunque me da a eso vale vale tendré que tocar en donde pone una personita como veis aquí vale entonces ahora vamos a plantar el árbol hay fotos esos son mis vecinitos ay que chulis no puedo no puedo como vaya a tratar de asturador ah ven a plantarlo venga ven ya si el día bien bien felicidad mireia ya eres oficialmente nuestra alcaldesa ven ya soy alcaldesa vale vale ya lo hemos plantado ya ya soy oficialmente alcaldesa vale vale no se está guardando vale lo vais leyendo bueno espero que os haya gustado este vídeo en un nuevo juego de un tiner lo seguiré grabando porque el otro no puedo porque como estoy instalando a la consola pues no lo puedo poner en la capturadora entonces espero que os haya gustado el vídeo darle like comentar suscribiros y no se que más y nos vemos en el próximo vídeo adiós a todos un león excelente